¡Ay! ¡Adelante! Señor Leonardo Sí, Peter Lo buscan en la sala ¿Quién? La señora Anita Miller ¿Cómo? ¡Ay! ¿Anita Miller? ¡Oh, my! Así es Seguro ha venido a congraciarse después de todas las cosas horribles que ha dicho de la familia Peter, dile que bajamos en un momento Enseguida, señora Cosita Yo voy bajando para hablar con ella, ¿ya? ¡No! ¡No, no! Me tengo que cambiar, me tiene que ver más elegante ¡Mira tú! Anita Miller ha venido a verme Ella cree en mi talento, ella cree en mí I'm so happy, I'm afraid I'll die Here in your arms Cuando voy preparando las piernas, abriendo... Pasa, Peter ¿Su coñac, madame? Déjalo ahí, por favor Me parece oportuno decirle que tenemos visita ¿Visita? ¿Quién ha venido? La señora Anita Miller ¿Qué hace esa mujer aquí? Al parecer vino para hablar con el señor... Leonardo ¿Con Leonardo? Ah, sobre el musical ¿Con Leonardo? ¡Anita! 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 Hola, Isabel ¿Qué lindo tenerte de nuevo en casa? ¡Ay, qué bueno que hayas regresado! Atrás quedó ese día horrible y caótico ¡Mira mi cosito! Está mejor que nunca Mi madre está libre No hay gente desagradable Y ahora todo es paz y armonía Sí, sí, ya veo Ay, qué lindo que nos hayas dado otra oportunidad Bueno, en realidad yo he venido a conversar con Leonardo Sobre el musical que queremos hacer juntos ¡Ay, claro! ¡Conversen, conversen! A ver, Anita, bueno, cuéntame ¿Qué has pensado? Tengo muchas ideas Yo también Tú primero Está bien, yo empiezo La dama primero Bueno, yo estaba pensando en el elenco Creo que deberíamos jalarnos a la mayoría de actores de Plenilunio ¡Claro que sí! ¡A todos! ¡Menos a Marcos Unino! Bueno, pero tienes que reconocer que Marcos Unino es muy bueno Es súper talentoso Lo que pasa que está desperdiciado por la culpa de esa Denise Dibosa No, Anita, no me hagas esto Marcos Unino solamente acepta papeles protagónicos Jamás va a aceptar un secundario Y es un divo insoportable, un egocéntrico No sé qué se cree, no lo soporto Ya, ya, bueno, tienes razón Si él tendría que ser el protagonista ¿Ves? Entonces, ¿dónde quedo yo? Tranquilo, tú vas a ser la estrella Marcos podría ser un coprotagónico Yo no voy a compartir miedo Está bien, está bien, tranquilo Mejor pensemos en lo más importante La dirección Bueno, yo dirigí mi montaje anterior Así que yo podría ¡Ay, sí, sí! Mi cosito te dirija Leonardo, no Mejor tú concéntrate en el rol protagónico Hay varios directores que podrían encargarse del montaje, ¿no? Está Alberto Ángeles Roberto Isola Está José Carlos Pinscher Tadeo Quiandela No, nadie podría ser lo mejor que mi cosito Anita, tienes razón Dirigir y actuar es muy complicado Esta vez quiero concentrarme en la creación de mi personaje Qué bien nos entendemos, Leonardo Ahora, ¿qué director crees tú que sería el más indicado? Bueno, yo creo que tiene que ser un director con una visión diferente, ¿no? Alguien que entienda la esencia del teatro musical Pero que le guste el teatro alternativo, experimental, surrealista ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí Sí A mí me han dicho que a James Grandchild le encantaría dirigir un musical Pero siempre dije cosas media raras Teatro underground, cosas retorcidas Pero fascinantes, tengo que admitir Pero seguramente es porque no le han dado la oportunidad Estoy segura que apenas yo lo llame, él va a aceptar inmediatamente Solo que él es un poco antisocial, debo admitir Y no se ha relacionado correctamente Aunque también es envidioso Porque todo lo que se pone en Lima, él reniega de eso Bueno, los genios son así, ¿ah? Son un poco incomprendidos Pero genio al fin Y quizás ese es el momento que él necesita Para demostrarle a toda esta argollita de teatro limeña ¿Quién es él? Leonardo Creo que estamos a punto De convertir al director Ander y Freak En el nuevo director de moda de Lima Ahora todos lo envidiarán a él Y ya no al revés Sobre todo aquellos que no daban ni un centavo por su talento ¿Cómo se ve que tenemos la misma visión? Leonardo Creo que juntos vamos a hacer cosas que nadie ha podido hacer aquí Ni siquiera plenilunio Ni yo estaría ahí para apoyarlos incondicionalmente Además, se me han ocurrido unas ideas que se van a morir Leonardo Se me acaba de ocurrir una idea increíble Cuéntame, cuéntame Creo que la primera coreografía Tiene que tener todos los ingredientes de la cocina Su manzanilla, madame Gracias, Peter ¿Bajará a saludar a la señora Miller? Me parece muy cínico venir a esta casa Después de todo lo que habló de nosotros en esa revista Si le parecemos una familia tan desagradable ¿Para qué viene? Viene por el señor Leonardo y su musical Que lo conversen en otra parte, entonces Me indigna que venga a esta casa Madame, no sea mal Que gana poniéndose de mal humor Tienes razón No gano nada Es más, Fernanda me dio un regalo para ponerme de buen humor Es momento de usarlo ¡Funciona, piquet! ¡Qué buena portada! Creo que sí voy a saludar a Anita Miller ¡Ay, qué emoción! Este será el mejor musical de la historia ¡Un espectáculo sin precedentes! ¡Es un show! Se me hace tarde, creo que debo irme Sí, sí, deberíamos juntarnos más seguido, Anita Sí, claro, quizás en otro lugar mejor a tomar un café ¡Claro, claro que sí! ¡No, no! ¡Pero júntense aquí en la casa! ¡Qué falta de confianza, por favor! No, no quiero molestar ¡Ay! Anita Miller Tú jamás vas a molestar Bienvenida a casa Hola, Francesca Qué gusto Ya me enteré que te he liberado Ah, sí, por fin Por fin libre Bueno Tengo que retirarme Permiso Anita Quiero que sepas que de verdad me da gusto verte ¿Me pones de buen humor? No te guardo rencor alguno Gracias, Francesca Espero que sepas comprender que las declaraciones en esa revista fueron exageradas por la periodista La prensa aquí en Lima es terrible Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero hay que tomar esas cosas deportivamente, reírnos de eso Sí, quizás Hay portadas tan divertidas Como esta, por ejemplo Sí, quizás Sí ¡Bien! ¡Bien! No, no me lo he equivocado Bueno, me tengo que ir Quedé con mi envernos Madre, muy mal lo que acabas de hacer Sí, Franci, pudiste evitar haberla hecho sentir incómoda Lo siento Esa mujer nos despreció Habló pestes de nosotros en esa misma revista No puedo quedarme de brazos cruzados Mientras ya tienen la desfachatez de venir a esta casa como si nada hubiera pasado Anita Miller es la suegra de Fernandita y tenemos que llevarnos bien con ella Está bien, podría hacer un esfuerzo y llevarme bien con ella de ahora en adelante Solo por Fernanda Pero no pueden evitar que me burle de esto Yo estoy tratando de reconciliar a la familia con Anita Miller y tú estás haciendo todo lo contrario Isabela, Anita Miller nunca va a aceptar que estamos al mismo nivel Después de haber visto todo lo que ha visto Así que no te esfuerces Bueno, Franci, pero no vuelvas a molestarla Ella va a producir mi siguiente musical y gracias a ella voy a poder ser más que Marco Azunino, ¡ahora sí! ¿Está bien, Leonardo? Será la última vez Eso espero ¿Nos vemos la última vez? ¿Habri? ¿Eso? Gracias por ver el video.